Señor Vicegobernador de la provincia, doctor Floro Leuterio Abogado, señor Intendente Municipal de la Ciudad de Villa 213, don Lorenzo Smith, digo ciudad para que lo del Colorado no se enojen, está también el compañero Intendente de la Ciudad del Colorado, don Mario Brin, señor de la Ciudad de Tres Lagunas, Guillermo Asilo, de la Ciudad de Palo Santo, de Saquis, bueno, de toda la Ciudad, ya se convirtieron todos ciudades. Señor Presidente Provincial de la Honorable Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera, señor Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Antonio Ferreira, señores Ministros del Poder Ejecutivo Provincial, señora Diputada Nacional, señores y señoras diputadas provinciales, señores concejales, especialmente de la Municipalidad de 213, pero también de los otros municipios, a los subsecretarios, directores, los representantes de entes centralizados del gobierno provincial, representante del señor Jefe de la Policía de la Provincia de Formosa, representante de las organizaciones gremiales del sector docente, de otros sectores, sector productivo, que nos acompañan. Un saludo muy especial a todos, al señor director de este establecimiento, a la señora directora del Jardín de Infantes, a los directores, directoras de otros establecimientos educacionales y de otros niveles, de distintas modalidades que nos acompañan, a los queridos alumnos. En definitiva, a todos. Le abrazo con un gran cariño, a todos juntos. Verdaderamente es un día de fiesta, un día de fiesta que nos costó llegar, porque la naturaleza nos impidió en dos oportunidades, pero como hayas he dicho que la tercera la vencida, la tercera la dimos, y estamos aquí verdaderamente en un marco de mucha alegría y de mucha esperanza, inaugurando estos edificios. El de hace un rato, de la floresta, del nivel primario y el de Jardín de Infantes, pero donde también funciona otra institución que es el nivel secundario. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Allá eran 67 niños, adolescentes, jóvenes, y aquí son 143 niños, adolescentes y jóvenes que confluyen en este sistema educativo, que son de distintas comunidades, como bien expresara el señor director, en busca de esa igualdad de posibilidades que nosotros también, desde la función que no corresponde, vamos creando las condiciones para que así sea. Yo quiero compartir con usted un hecho que es importante. Hace un rato el edificio que inaugurábamos, los dos edificios que inaugurábamos en la floresta, ese edificio se hizo con fondo del tesoro de la provincia. Y esto se hicieron, esto es el edificio que hoy es, con tesoro de la nación, o sea, con recursos de la nación. Se enojan cuando yo les digo la verdad. Pero yo nunca les mentí al pueblo formoseño. Porque la única verdad es la realidad. Pero la realidad es que esta obra, como dijeron al director, se hicieron con el gobierno nacional, pero con la gestión anterior. Si esto le molesta, lo lamento. Pero yo voy a seguir diciendo lo que corresponde. El proyecto nuestro de la ruta 9 no terminaba en donde estaba hasta ahora. Porque se enojan cuando en mi discurso del primero de marzo dije yo que el proyecto, el proyecto que estaba en ejecución, desde aquí, desde Bañadero, hasta Perín, está neutralizada. En la terminología de ello, neutralizada quiere decir paralizada. A Montemar, no hay posibilidad de que esto continúe. Pero esta es la verdad. Y el proyecto nuestro era que la ruta 9 llegase hasta el último lugar, que es Misión Pozo Yacaré, en el departamento Mataco, que está enfrente a Fortín Belgrano, que es ya territorio salteño. O sea, recorrer todo el borde del río Bermejo y llegar a este proyecto. Es un proyecto que está y nosotros no vamos a bajar los brazos porque alguna vez lo vamos a hacer, porque tenemos que unir todos los puntos. Y hablando de obra, con mucha desazón, tengo que despedirla a una funcionaria que mucho hizo para que nosotros nos lo hiciéramos. Y me refiero a la nueva senadora por Formosa, a la compañera Teresa González. Les pido que se pare y da un aplauso para la compañera... Ella va a ser, o ya es... Bueno, vamos a respetar la continuidad institucional, va a ser del momento que jure, que seguramente va a ser la semana que viene, va a jurar como la nueva senadora por Formosa, por la mayoría y por el cupo femenino. En reemplazo de la compañera, la licenciada Graciela de la Rosa, que pasa a ocupar un lugar muy importante a nivel nacional, que es la Auditoría General de la Nación. Esto es un logro de todos los formoseños, porque nuestro proyecto no es un proyecto individual, sino es un proyecto colectivo. Es un proyecto donde cada uno de nosotros tiene su participación y pone su granito de arena para el éxito, para que se corone el éxito de esta forma. Así que, compañera Teresa González, le deseo lo mejor y quédese tranquila. Aquí le seguiremos esperando con los brazos abiertos. Bueno, yo solamente, ya me resta decirle que con estas dos escuelas más, estamos completando ya 1.285 escuelas. 1.285 escuelas en todo el territorio. Pero vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo. No tengan ninguna duda. Desde el comienzo, desde el inicio de este periodo lectivo, ya llevamos con esto hoy, con lo que estamos inaugurando hoy, 11 escuelas. El año pasado inauguramos 35 y nuestro desafío es superar esa cantidad este año. No importa que nos nieguen los recursos, no importa. Nosotros vamos a ajustar lo que tengamos que ajustar y vamos a seguir invirtiendo en la educación, en la educación pública. Vamos a seguir. Que no vengan, que no vengan esos seudos funcionarios que recorren los municipios a espaldas nuestras. Aquí hay un gobierno constitucional que ha sido electo por la voluntad del pueblo de Formosa y tienen que respetar. No entren por la ventana, entren por la puerta grande. Los convenios tienen que ser firmados con gobiernos provinciales. Cuando los servicios esenciales en esta provincia son todo de esfera nacional. No mientan cuando van a las intendencias ni quieren firmar anteproyectos. Eso es mentira. No le mientan a la gente. A la gente díganle la verdad. Porque con la verdad solamente se puede ser libre. Nosotros por eso somos libres. Nunca le mentimos. Cuando podemos, le decimos que sí. Cuando no podemos, le decimos no se puede. Hay que esperar. Y ustedes no entienden y por eso nos siguen acompañando hasta ahora. Formoseño, no bajemos los brazos. No son momentos fáciles. Pero nosotros jamás hemos pactado con la felicidad. Siempre adelante. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.